Este sábado 29 de febrero, a partir de las 8 de la noche, Romualdo Grito Y vivo día, y Javi Beltrán, la voz de oro No te lo puedes perder, sábado 29 de febrero, a partir de las 8 de la noche En el Musicantro, barrio antiguo, 300 pesos boleto preventa, 350 días del evento Mesas y reservaciones, al 81 14 89 55 23 Parranda VIT